Copete nuestro, que estás envasado, santificado sea tu grado, venga a nosotros tu alcohol, hágase tu voluntad, así en la caja como en la botella, danos hoy nuestra chela de cada día, perdona a los que no toman, como nosotros también perdonamos a los que nos convidan, no lo dejes caer al suelo, y líbranos del yogur, amén. ¡Salud! ¡Gracias!